hola chaparrita disculpa tienes tu permiso para poder vender aquí en la calle lo tiene mi tío y dónde está tu tío porque no está contigo es que no lo tienes aquí contigo es un papel como éste no chicos llévense todo por favor también el banquito por favor dónde está el permiso niña no pero no se le quitan quiénes son ustedes pero tienes tu permiso para volver en la calle como que quién soy yo soy un inspector aquí de la calle hermano si no tienes tu permiso te voy a tener que darme información a un familiar de ella claro que sí apunta mi número por favor me permite sentir que estoy hablando con la niña grábanos grábanos no pasa nada atienden a tiéndelo chaparrita a ver no te asustes por favor si necesito necesito que me de su permiso conoces esta persona no está bien está bien es que te quiso ayudar discúlpame si te asusté discúlpame en verdad si no llores por favor mira vamos a hacer lo siguiente yo te voy a regresar tu mercancía escuché que dijiste que tu papá estaba en el hospital que le pasa a tu papá él tiene cáncer a ver tranquilita siéntate por favor tantito para que respire discúlpame chaparrita a ver chicos regresen todo por favor por favor muy bien qué bueno viste como son buenas las personas y te quisieron ayudar qué bueno qué bueno que se metieron me da mucho gusto a ver chaparrita como te llamas me llamo andrea ya te sientes mejor si a ver ven ponte de pie ven en tantito a ver a ver a ver quién está contigo aquí cerquita alguna tía un tío un primo nadie puedes decirle a alguien que te cuide tantito el puesto para poder platicar mira vamos a decirle al puesto de aquí al lado a ver si te puede dar y cuidar tantito el puestecito te parece sí señora oigan nos puede cuidar tantito el puesto sí para hablar tantito con la niña yo no soy una persona mala al contrario vengo a ayudar ok a ver chaparrita mira yo te quiero ofrecer una disculpa por haberte asustado sé que no fue la manera correcta y mira yo te quiero ser bien sincero yo me dedico a ayudar a las personas y varias de las personas que estaban por ahí a tu alrededor no sé quién de los vecinos que venden por ahí que son comerciantes me hablaron por teléfono y me dijeron oye pepe ayuda a la niña porque tiene a su papi internado si es cierto eso si viste que llegó una persona que tenía el cabello pintado bueno esa persona vi que hizo una llamada no no recuerdo a quién le marcó a quién sería a tu tía qué pasó qué está pasando hola buenas tardes señora buenas tardes una disculpa si es que yo ando en otros puestos porque tengo otros puestos también qué pasó ella es mi sobrina yo sé que si necesitas algo mire es que me avisaron me pasaron el dato de que varias personas de ahí alrededor de los mismos comerciantes no sé quién me pidieron ayuda para que fuera a ayudar a ella pero usted tiene un hermano un familiar si mi hermano mi hermano está hospitalizado él tiene cáncer si él tiene cáncer usted es este día de la niña mire ya está llorando ya sabías eso tu chaparrita de tu papá varias personas me dijeron me hicieron pasar el dato de que pues ella está sola vendiendo obviamente vengo a ayudar no vengo a perjudicar y qué bueno le agradezco que haya llegado porque se me hace de verdad muy mal que una niña de 10 años esté vendiendo en un puesto en él ella me ayuda ella me ayuda porque es mi hermano el que está internado entonces yo no puedo sola tengo otros puestos que no está estudiando la niña señora la verdad porque mi hermano está muy grave está muy grave y está en fase terminal ya no tiene ok pero debería estar en la escuela pero debería estar en la debería estar en la escuela es que yo no tengo tiempo porque yo tengo que atender entonces yo le ayudo a mi hermano con la niña y todo verdad usted y su esposo manejan todos los puestos y tranquila chaparrita todo va a estar bien siempre le digo las personas ella no está sola ella no está sola la tiene usted y que la le agradezco señora mire acompáñeme por favor le quiero platicar algo que bueno que llegó usted a resguardarla le agradezco muchísimo y pues venga se vamos a platicar en otro lugar más tranquilo si porque no señora mire es que en verdad yo solamente me acerqué con ella para poderle ayudar de verdad de verdad que solamente me acerqué con ella para ayudarla y sé que te saqué un tremendo susto verdad chaparrita y le ofrezco una disculpa a ella y a usted de verdad qué bueno que la persona le pues le marcó en verdad le marcó verdad ay no de veras es que no ahorita que pasamos aquí por la iglesia la verdad qué pasó señora se acuerda de eso está muy bonita la iglesia no es que es que ahí me acuerdo de que mi hermano está muy malo y la verdad ya no puedo yo lo entiendo perfectamente ha ido últimamente la iglesia a rezar todos los días yo le pido a dios todos los días le pido por mi hermano chaparrita no llores todo va a estar bien chaparrita créeme que va a estar todo bien todo va a estar bien no llores por favor igual está señora por favor señora rita me dijo verdad qué le parece si le acompaño quiere que le acompañe a rezar en la iglesia quiere ir la verdad sí yo necesito a dios todos los días porque mi hermano a pesar de que nos hayan dicho que ya está en las últimas yo tengo fe tengo fe que él va a salir de eso sí yo sé que sí yo sé que sí va a pasar a ver vamos y ahorita yo le quiero hacer un par de preguntitas señora yo le voy a acompañar ok vengase vamos bueno señora ya estamos aquí frente a la iglesia si quiere la acompaño para poder rezar lo que usted guste yo le acompaño en oración ¿me parece? o sea está bien que me acompañe para que pida también por mi hermano sí claro claro vamos la acompaño sí vengase señora yo la acompaño para poder pedir por su hermano tranquila señora todo va a estar muy bien sí sí vengase ¿Por qué me están grabando? No, ¿por qué me estás grabando? No, 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 mira, no te enojes Lo que pasa es que eso no está bien No, 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 mira, es que todo está siendo grabado Porque te quiero ayudar a ti y a tu hermana ¿En qué? No, es que a mí no me gusta que me graben Vente, vente, vente Bueno, pues ya salimos de la iglesia Mira, ven, ven Te quiero ayudar a ti Ya, a tu sobrina Yo sé que tu hermano la está pasando mal Te vi adentro como te pusiste Ellos son mi equipo Es un dolor muy fuerte tener un familiar enfermo Yo sé que sí, yo sé que sí Y créeme que todo esto lo hago con el fin de ayudar a las personas No, no quiero hacer más nada ¿Pero por qué me grabas? Mira, es que tiene que estar documentado ¿De verdad me vas a ayudar? Porque yo tengo una deuda muy grande en el hospital de mi hermano ¿Cuánto es lo que debes? Pues nos dijeron que como 80 mil pesos ¿80 mil pesos es lo que debes? Sí, pues la verdad por eso yo trabajo Y por eso pongo a mi sobrina que me ayude Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente Vamos de aquel lado a donde está la plaza Y ahí te voy a explicar algo para darte también eso Que el apoyo que necesites ¿Te parece? Pero ya no yo a la gente ¿Sí? Tú tranquila, yo te voy a ayudar a ti y a la niña ¿Ok? Venganse conmigo Venganse Bueno, me dijiste tu nombre que era Rita Rita, ¿verdad? Rita y Andrea Sí Mira, Andreita El susto que yo te puse desde el inicio Te quiero que se otra disculpa Yo sé que tu papi se va a poner bien Tú tienes una deuda en el hospital de pagar Que son como arriba de 80 mil pesos Me acabas de decir Sí, verdad Es por eso, como te dije Siempre al final del túnel Siempre hay una luz Que hoy se hizo presente para ti Y es bien rápido Diosito actuó rápido Te fuiste, te vi Con mis ojos te vi que estabas viéndola Diosito con todo fervor Que se hiciera acto de presencia contigo Y mira nada más Es por eso que hoy ¿En serio me lo vas a dar? Es en serio, sí Es en serio No me estás jugando una broma Para nada Esto es para ti también Tómalo, chaparrito Agárralo, mi amor Es para tu papá Es para ti Y mira Ya no quiero que por favor Trabaje la niña Mejor vamos a apuntarle a estudiar ¿Cómo ves? Pues es que Debería de estudiar En vez de estar trabajando Mire, pues la verdad Este año no la metí Porque pues su papá Se puso muy grave Yo me encargo De los estudios de ella ¿Quieres estudiar, chaparrito? Sí Tú encárgate nada más De nada del papá Y la niña Pues que vaya a estudiar Necesita ir a estudiar Necesita superarse Sé que no está mal Sé que no está mal Y qué bueno que le inculcas El hecho de que vaya a vender No está nada mal Está bien Pero chaparrita Debes de estar en la escuela No debes de estar vendiendo Y más por tu edad Ok Guarda ese dinerito Ándale Guárdalo por favor La verdad te agradezco bastante Bastante Te agradezco Porque No sabes cuánto falta Nos hace este dinero Para mi hermano No sabes cuánto falta Y si tú la vas a apoyar Con sus estudios Yo te lo agradezco demasiado Te voy a pagar la beca De la niña De aquí hasta que termine Pues parece ¿Te parece chaparrita? Sí ¿Estás contenta? Sí, muchas gracias Pues no me resta más que darles Un fuerte abrazo Y regresarnos ahí al puesto Donde Donde todo empezó Y ya si quieres Pues puedes irte a tu casa Chaparrita A descansar ya Están bien Váyanse a descansar Y vayan al hospital O lo que tengan que hacer Es más ¿Saben qué? Les voy a invitar Algo de comer Si gusto ¿Me permites algo? ¿Una nieve? ¿Un refresco? ¿Qué se te antoja? No sé Lo que sea A ver Cuéntame Cuéntame chaparrita ¿Quieres una nieve? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Qué te gustaría ser grande? Cuando seas grande Quisiera ser Actora Modelo Y maestra Actora Actriz Sí Se dice actriz Chaparrita Actriz Modelaje Órale Pues bien Maestra dijiste ¿Verdad? Ándale Muy bien Sí a ella siempre le ha gustado Por favor le voy a pedir Que la apoye muchísimo ¿Sí? Sí claro Apóyela Apóyela mucho Para que sean Pues bien felices Y que te superes ¿Vamos por una nieve o qué? Sí Vámonos Gracias Acuérdense que a ustedes Les puede pasar también Si siguen a Pepe Millonario O entérate de algo Vámonos 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 Vámonos